Nos vamos a móvil porque está Cintia Fernández con Haller. Bueno, ¿cómo estás vos y las nenas? Lo más importante de eso. ¿Cómo están? ¿Tienen miedo? Hola chicos, ¿cómo están, mi amor? Un beso a todos. ¿Cómo estás vos? Gracias por haberme dado la palabra. Ay, perdón. Nada, la verdad que yo estoy hace tres días sin dormir. Hoy vine un toque mareada al canal. De hecho, paré un toque porque no podía manejar. Nada, dormimos con llave. Yo duermo en un cochón en la puerta de casa. Así estoy, porque tengo la puerta pegada con cinta scotch. Escucho mucho ruido. A ver, vamos a tratar de que te ordenes con el retorno para que nos escuches bien. Bueno, primero Cintia... No sé cómo hacer para responder a los dos. Estoy en una situación de... Bien. Esperá, pará porque yo no quiero cumplir con ninguno de los dos. Sí, ¿pudiste hablar con la vecina después de lo que pasó? No, no puedo cumplir con ninguno de los dos. ¿Podemos hacer uno y uno? Uno y uno. Porque me siento en una situación de mierda. Porque los conozco a todos y laburé para todos los canales y es como que quiero... ¿Puede hablar con la vecina? No. Hola chicos, están todos en vivo encima, la puta madre, perdón. Ellos no están en vivo. Están pero que me siento... Odio estas cosas. Cintia, no están en vivo. Estamos nosotros en vivo. Pero bueno. Bien. No están en vivo. Nada, que no, 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 se me cae el retorno, perdón. Estoy nerviosa porque no me gusta esto. Está bien, Cintia. ¿Cómo es eso que tenés que dormir con un colchón tirado en el piso sosteniendo la puerta? ¿Por qué? No me formo en la puerta porque tengo la puerta pegada con cintas coches. Sí. ¿Porque la van a aperitar? ¿Es que no la podés cambiar a la cerradura? No, 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 la puedo cambiar, pero el tema es que tengo que cortar un pedazo de madera y los carpinteros de acá que vengan... Nada, ayer vino un carpintero, vino la propietaria con un carpintero, se me rió en la cara, le dejé que traiga un carpintero propio, que se ve que era amigo de ella y dijo que la puerta mía estaba rota de antes, que me la pegue así como estaba y ya está. O sea, a lo cual mi mamá la invitó a salir de mi casa. O sea, es una vergüenza. Yo tengo videos de abriendo la puerta de mi casa, mi puerta estaba sana. Lo único que tiene es que yo le cambié la cerradura como una digital y me dice, no, porque tiene masilla. Y sí, porque los huecos de la cerradura anterior la tenés que encastrar con masilla. Pero por supuesto, porque yo cambié, o sea, encima tengo que explicar, ¿no? Me rompieron la puerta. Me dice, no, porque esto de una patada no se rompe. Bueno, así. ¿Y eso dijera un padre que quiere hacer pericias para ver si los chicos tienen la fuerza como para romperse la puerta? Era más alto que yo, así que seguramente. Sí, no tengo problema, o sea, mi puerta está a disposición 100%. No la podés cambiar, Cintia, para que la puedan peritar. Digo, no la podés cambiar por lo que quieren los vecinos y eso. Igual, qué incómodo, Cintia, yo te banco 100% qué incómodo que no te dejen tranquila y que esto, digo, no tenga ningún tipo de consecuencia para los que te agredieron a vos. Porque sos la persona agredida. ¿Ves lo que pasa? Sí. Claro, porque yo soy... Ayer, en toda la televisión, fui la psiquiátrica que entró a una fiesta de 15 a tirar a Manzalva. No, no, fuera... No, no, ustedes no, porque encima me permitieron hablar. Los demás programas, era una locura que yo le mandé absolutamente todo. A ver, hay una denuncia policial en que dice que yo entré al jardín de la casa y el audio de la propietaria admitiendo que yo jamás entré a la casa, que esto pasó como yo conté. No, que fue en el jardín, como vos contaste. Un arbusto que... No, es que no fue en el jardín, fue en el libustro que está en la entrada de la casa que es parte comunitaria del barrio. Los retiros tienen parte que son propiedad y parte que son del comunitario, que de hecho el corte de pasto lo hace el barrio. Acá está con nosotros. Entonces yo estaba ahí agachada y los escucho ir y ver que van a mi casa. Mi casa estaba, mis hijas con mi mamá. Yo los veo y los escucho. O sea, ¿qué parte hay? Y la policía no viene. Sí. No viene, ¿entendés? Leila nos está mirando, la vecina, justamente. A mí me encantaría que se pongan de acuerdo en que esto... Digo, bajen 10 cambios y que no existan denuncias, porque el colmo sería que ahora Cintia sea la denunciada. Claro. Parece el mundo del revés, pero no sería la primera noticia que contamos que es el mundo del revés. Yo me voy a presentar. Por supuesto. Es increíble. Está tanto por nosotros... Se quiere limpiar el nombre. Ah, bueno. No, pero... La patadita. Sí. No, pero Tartu... No sé que esté reíza, a mí no me causa gracia. No, porque Tartu acá dijo... Me equivoqué en minimizar y decir patadita, pero la verdad que me equivoqué porque de verdad Cintia sintió temor. Y me parece que está Tartu acá y se lo puedes decir a ella. No, de hecho, insisto, ayer hablamos por WhatsApp, yo en muy buenos términos, y sí, obviamente, me retracto y retiro... Yo no estoy en buenos términos. No, vos no. Por si querés ensuciarme, no, obviamente, no. No, no. No, si te voy a decir, te felicito, negro, por decir eso. No, yo me... Cintia, yo me equivoqué. Sos de lo peor, de lo peor, de lo peor que hay. Estaban mis hijas adentro. Vos conocés a mis hijas. Son divinas. Vos sabés que soy una leona. Sos divina cuidando a tus hijas. Entrar a mi casa, entrar a pasear a mi casa. Vos no podés decir, con una patadita no rompen así las puertas. Me equivoqué. Estás poniendo en duda un momento de mierda. Mis hijas empezaron a gritar diciendo, nos vamos a morir, nos van a robar. Era un criterio tremendo mi casa. Vos no podés minimizar así. Te equivocaste buenísimo. Me equivoqué y digo, hola, no fue una patadita, fue una patada. Genial, buenísimo. Bien, y está aclarado. Cintia, decís, estoy muy nerviosa, estoy muy nerviosa, pero hoy tenés temor. Porque hoy leímos un chat, tenés temor. Sí. Sí, sí tenemos una guardia de mierda. Sí. ¿Y qué es lo que querés lograr? Que se pidió que se cambiara, muchas veces. ¿De tu parte o también de los...? Yo quiero estar tranquila, que nadie me joda. Porque yo, a ver, ayer me acusaron de pasarle... Ah, aprovecho, por favor, a preguntarles a ustedes, frontalmente, porque ya que los vecinos no tienen nada que ver y están viendo todas mis notas. Sí. Los vecinos, que ustedes les digan, a ver si yo les pasé el teléfono de... 30 teléfonos me acusaron que de su programa los llamaron a 30 vecinos que yo pasé el teléfono. No, no. Negamos profundamente, pero sí me voy a reservar la fuente de qué nos pasó, los contactos. Pero no es Cintia. Si los deja tranquilos, conocer la verdad, no es Cintia Fernández quien nos manifestó. Busco un montón, porque no tienen nada que hacer esta gente y dice que fui yo. Cintia, ¿vos querés que cambie la guardia? ¿Sos la única vecina que quiere cambiar la guardia? ¿O en otros momentos también los vecinos... No, todos. ...estaban desconformes bien? ¿Esto podría ser una buena oportunidad? Porque aparte yo quiero decir, sí, es que yo quiero decir, mi reacción desmedida es porque yo hace un mes, hace un mes, a nosotros, un mes, dos meses, no me acuerdo con exactitud, nos entraron a robar dos veces seguidas. ¿Estaban ustedes? Dos veces seguidas, sí. Estaban a otros vecinos. Al barrio. Al barrio. Uno, la guardia se enteró 48 horas después. Claro. ¿Nati? Sí, ¿qué haces? Nat Weber. Escuchame, ayer... Hola, mi amor. Cuando veo el video de este chico, este chico era un invitado de la fiesta, ¿sí? Entonces mi pregunta es, ¿dónde están los papás de este chico? Porque si mi hijo le rompe la puerta a una persona, tomo la responsabilidad, me acerco, llamo a la propietaria y mínimamente le pago una puerta nueva. ¿Alguien se acercó a hablar con vos? Bueno, pero ayer me cuestionaron, imagínate si me cuestionaron cambiar un pedazo de la madera que se rompió, me dijeron que la cerradura estaba... O sea, es todo así, ¿entendés? Yo estoy un poco harta, ¿por qué tengo que aguantar que la mina venga después que me destrozaron la puerta, después que pasé un momento de mierda, después que duermo hace tres días en un colchón, en la puerta de mi casa, pagando 80 lucas de despensa, con todo el respeto a la plata, no es nada barato, pago por una seguridad y me tengo que bancar que encima que me comí un garrón, porque ahora me como juicio, yo tengo que demandar, tengo que perder tiempo, gastar en abogados, yo estoy en mi casa un viernes como cualquiera jugando con mis hijas, ¿por qué? El momento de mierda, ¿por qué? Encima me vienen a boludear en la puerta de mi casa, yo estoy cansada, yo te juro estoy cansada, manejo un estrés que no te puedo explicar. Cintia. Estoy sin dormir hace tres días, no puedo más. Cintia. No puedo más. Soy Carlos Monti. Yo no me lo merecía. Y me cuestionan. Soy Carlos Monti. Hola, Carlos. Escúchame, Cintia. ¿Cómo estás, Car? Bien, acá yo tengo la denuncia que hiciste vos a través de tu abogado, el doctor Castillo, y vos en el episodio me mencionás a cinco personas, no una, cinco, y lo que decís es que una de ellas fue la que pasó. Sí, yo vi cinco, pero dicen que eran cuatro. Ajá. Sí, está en el video. Cuatro. La guardia tardó 16 minutos también, también está en el video, 16 minutos cuando estoy, a ver si estar tú en una podés colaborar, que estoy a dos cuadras de la entrada principal. No se puede tardar mucho más que dos, tres minutos. Yo colaboro siempre, y si me hubieras escuchado, hubieras sabido que siempre dije que la madre del borrego fue que la guardia no estuvo en tiempo y forma acudiéndote en tu necesidad. Lo dije desde el minuto uno, eso. Entonces, ahí tenemos un problema como barrio también. Yo acciono cuando los escucho y los veo que están volviendo a mi casa. En mi casa estaban mis hijas. Yo acciono cuando están volviendo a mi casa. Que se entienda eso. Yo esperé a la guardia agachada en el árbol y los iba siguiendo, los iba escuchando. Que se entienda eso. Yo no entro a una fiesta con una psiquiátrica, yo esperé y nadie vino, nadie, ni siquiera un vecino de los que se llena la boca hablando. Una sola vecina vino a preguntar. Nadie de los que me ensució todo el día de ayer preguntó cómo están mis hijas. Ahora, Cintia, nadie, nadie, nadie. Perdón, Cintia, teniendo en cuenta que hay denuncias cruzadas, vos hiciste una denuncia. No, me tienen harta los vecinos. Pero está bien, pero Cintia... No son todos, no hay que generalizar. Cintia, escuchame esto. Detrás vos estás haciendo una denuncia. Sí, lo que usted es famosa te... Hay una denuncia de la otra parte que cuenta otra historia. Vos tenés, o hay alguna... Pero cuenta otra historia, mirá. No, te quería preguntar que... No, ellos tampoco. Se supone que no me vio. Ella dice, no me vio, no me vio. Y aseguró que estaba en el jardín. Es una cosa, no se puede creer. Está bien, pero hay filmaciones que puedan... Ahora yo te voy a mostrar, por favor. Cintia, ¿hay filmaciones que puedan demostrar que vos estabas en el jardín y que no entraste a la casa, como dicen ellos? Porque eso es lo que se va a discutir en ceres judiciales. No firmo ella en un audio. Pero que si hay filmaciones, por favor, que la muestren. Por favor, por favor. Cintia tiene pruebas. Cintia tiene pruebas. Cintia, todas las pruebas que tiene las aporto. Juli. No, yo quiero saber, porque no hay nada más horrible que ser insegura en tu propia casa. Las nenas, ¿qué te dicen el día después? ¿Cómo están ellas? Escucha esto. No digo que sea mentira. Todo lo que ella dijo fue así. Claro. Ella salió de su casa, pegó la vuelta, se escondió atrás del arbusto, en la puerta de casa. Tengo el arbusto. Se escondió ahí. Escuchó a uno de los chicos que de adentro de mi casa que decía, vamos a volver. Porque uno le contó que habían ido, no sé qué, y que patearon una puerta. Y yo decía, vamos a volver. Y Cintia agarró y lo llenó de gas pimienta. Y sí, pero el relato es claro y en esto no hay contradicciones. ¿Cómo están tus hijas, Cintia? Pero te estoy mostrando el audio que es la propietaria, no me estás escuchando. Esto es lo que hacen todo el tiempo, todo el tiempo sistemáticamente. Ayer hasta abogados vi asegurando que yo estaba dentro del jardín. Nada que ver. Asegurando, pero ¿quién carajo? Ni siquiera la propietaria. Claro, ni la propietaria. Me salió a hablar conmigo. Cintia, ¿cómo están tus hijas? ¿Tienen miedo? No, mal. Están muy nerviosas porque me ven a mí alterada. Sí, dormimos con llave. Ellas duermen con llave en su habitación. En su habitación. Yo voy, me acuesto con ellas y después cuando termino me acuesto abajo. ¿Mi padre se comunicó con vos para ver cómo están las nenas? No, igual yo no tengo relación. ¿Te querés ir del barrio, Cintia? Claro, no te querés ir. Es horrible que te tengas que ir vos. Es que me va a pasar esto en cualquier lado, porque es la gracia de ir a pegarle la puerta al famoso... A ver, me han hecho rinraje mil. ¿O no? Mil rinraje. Me han... O no, o te acompañamos en esto, que se conozca la verdad y que esto cambie de una vez por todas. Digo, entrar en razón. La convivencia tiene que ser diferente. Cintia, tenemos un video... A ver, yo te lo digo. Yo te lo digo. A ver, cuando... A ver, si yo hubiese entrado a tirar a todo el mundo, yo por el único motivo que me acerco a donde están todos es para insultar a uno de los pibes que se va corriendo. Es por el único motivo. Después, saben perfectamente que todo pasó afuera y lo dijo la propietaria. Entonces, ni siquiera estaba la guardia, ni siquiera la guardia llamó a la policía y en un parte oficial del barrio dijeron que yo... Así, ¿eh? Que yo entré a la fiesta a una guardia que nunca estuvo en el hecho. O sea, esto cuando decís, se quiere limpiar el culo porque tardaron 20 minutos. Eso, ya vamos a ir con la guardia, Cintia. A mí me denunciaron por construir un gimnasio. Me denunciaron por construir un gimnasio. Sí. ¿Sí? Sí, lo mostramos acá. Es así, porque sí, tres. Me mandaron una inspección. Me mandaron una inspección, no tenía nada. Me denunciaron por poner un calentador de pileta supuestamente en el perímetro porque lo vieron en mi historia de Instagram. Me denunciaron por haber sacado árboles cuando vos tenés una ley de deforestación que me estaba rompiendo el caño de gas y tuve que plantar tres árboles más. A todo es así, me rompen los huevos porque me tira un pedo. Entonces yo estoy harta. Tiene razón. Y tiene razón.